Bailaderos, a bailarlo, bien sabroso, una bullita a toda mi gente linda ¿Y esto qué dice? Ya que estamos saludando a los grandes bailaderos de la juventud Las parejas tiran pasos con la cabeza y el estilo que les sabe dar Y las todas las semanas felices bailando en compás Con las bandas que tocan la rumba y la salsa en la mar Y no importa que el mundo camine para adelante y para atrás Lo que falta en esta vida es rumba para matizar ¡Se acúdenme para allá! ¡Ile! ¡Ile! ¡Ya, al hermano! Venga y dile Pa' conoce al bailadero que está por acá en Medellín Nos juntamos las parejas Y con una otra gota con quien te vamos a gozar ¡Oh! Y las todas se pasan felices bailando en compás Con las bandas que tocan la rumba y la salsa en la mar Y no importa que el mundo camine para adelante y para atrás Lo que falta en esa vida es rumba para matizar ¡Viva! ¡Viva! ¡La gente de arriba! ¡Uh! ¡Viva! 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 Bueno, y con ustedes El señor Andrés Vega De Venezuela Y con ustedes Y con ustedes Y con ustedes Y donde están los salseros A ver, yo quiero saber Donde están los salseros Porque les queremos mostrar Otra sorpresa Nuestro querido compañero Que es el showman de la orquesta Les va a enseñar un truquito Pero quiero la palma La palma, la palma ¡Eso! ¡Y cuando quiera maestro Andrés! La palma, la palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma, la palma ¡Que vívame allí! Por la esquina del viejo barrio Lo vi pasar Lo vi pasar todo Con el tumbao que tienen los guapos ¡Duro! Las manos siempre en los bolsos ¡Aduro! Pa' que no sepan El cual de ella Usa un sombrero Deja la ancha De medio lado Y zapatillas Salir Olao Lentes oscuros Pa' que no sepan ¿Qué está mirando? Y un diente de oro Que cuando ríe Se ve brillando Como el que usa mi abuela ¡Vamos! 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 Primero, vamos a seguir ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es una dicha y totalmente un honor para nosotros estar ante un público tan maravilloso como lo es cada uno de ustedes. Por lo mismo quiero pedir un fuerte aplauso para toda esta gente hermosa que hoy nos acompaña en cada uno de los lugares de este hermoso recinto como es esta plaza de toros. ¡Qué alegría! Ha sido un honor estar en su presencia. Espero que nos volvamos a ver pronto. ¿Qué? Así se despide su orquesta, Nelson y sus estrellas. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Medellín! Bueno, un aplauso bien fuerte para Nelson y sus estrellas.